Muy buenas tardes queridos jugadores, que alegría saludarlos hoy viernes 24 de julio del 2020. Ya son las tres en punto de la tarde, la hora de ganar mucho dinero. También cuento con la grata presencia de El Notario. Amigos, y damos inicio a la diversión pegándole a tu suerte con Pega 3. Conoceremos el primer número seleccionado. Pendientes porque este es... 69, segundo número ganador. 39, tercer y último número seleccionado. 99, reitero los tres números ganadores. 69, 39 y 99. Amigos, y el juego Lotto Super Premio sigue cambiando vidas por completo. Con tan solo los seis números que tú elijas, vas a vivir cada uno de tus sueños. Y continuamos la diversión multiplicando tu inversión con premiados. Nos haremos el primer número seleccionado. Primer tígito. Uno. Segundo dígito. Siete. Primer número ganador, diecisiete. Segundo número ganador, primer dígito. Ocho. Segundo dígito. Dos. Segundo número ganador, ochenta y dos. Los dos números premiados, diecisiete y ochenta y dos. Si presentas algún síntoma relacionado con el COVID, no te automediques, busca ayuda médica de inmediato. Y llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta sesenta veces tu inversión. Les deseo mucha suerte amigos, conoceremos el primer dígito seleccionado. Uno. Uno. Segundo. Uno. 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 Número ganador para la diaria es el diecisiete con símbolo de sueños joven. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la chimpinilla izquierda. Otros números que lo relacionan noventa y uno y cuarenta y dos. Carta astrológica, sagitario y libra. Conoceremos el número ganador para más uno. Atentos. Y este es el nueve. Será el número ganador para la diaria diecisiete joven y para más uno diecisiete más nueve. Muchas felicidades. Amigos, me despido en esta linda tarde junto a la presencia del Auditor, que también forma parte de las firmas externas para dar fe de la transparencia de nuestros procesos. Y recuerda que Loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el Sorteo Loto.